¡Hola, hola! Bienvenidos al tercer directo de Ilusión Profunda. Estamos, bueno, a tope haciendo un montón de proyectos preciosos con nuestra colección de sirenas, nuestra colección Ilusión Profunda, ya este sería el tercer directo. Y vamos a hacer una cola de sirena que, Dios mío, no puede ser más hermosa. Yo he hecho los deberes y aquí están todas mis colitas. Y tengo, además, también todos los circulitos troquelados, ramitas del troquel nuevo. Así que, bueno, la que no tenga todavía los circulitos, son circulitos de 2,5 centímetros. Así, yo he hecho unos a mano, otros con troquel, otros con troqueladora de mano. Así que mientras me vais escuchando, mientras me... ¡Hola, mis vidas! ¡Madre mía, cuánta gente por aquí ya! Mientras me vais escuchando, que voy a contar un poco mi experiencia con México. Será lo primero que haga. Lo segundo, os cuento una súper sorpresa que os tenemos para la web en agosto. Y en tercer lugar, voy a contar un poquito de una cosa de la suscripción, ¿vale? Entonces, quedaros atentas a todo lo que voy a contar en esta media hora. Y mientras yo hablo, la que no tenga las cositas cortadas, lo puede ir haciendo mientras me va escuchando y es súper ameno. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los circulitos de 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, en cuatro tipos de ecopieles. La que, por ejemplo, le cause mucha fereza cortarlos a mano, porque las ecopieles gorditas no se cortan bien con troqueladora ni con troquel. Lo que podéis hacer es usar la misma colección de papeles, los papeles decorados, y con la troqueladora de mano, las así, como estas, pues podéis cortar un montón de circulitos en un momento. Yo con esta he cortado los TEDUR, TEDUR y TEPER, ¿veis? Que se cortan súper bien con esto. Entonces, bueno, molaría un montón que fueran cuatro colores diferentes para que tuvieran como la colita de sirena un cuatricolor. Y luego se necesitan los patrones, que los tenéis para descargar en las historias. Podéis salir del directo, ir a las historias y descargar el patrón. Serían dos colitas en cartón, dos colitas en cartón. Yo lo he hecho todo en cartón liviano, porque con el cúter como mantequilla. Dos colitas de cartón liviano, blanco, normal, porque este lo vamos a forrar. Y cuatro colitas de colores, del cartón de colores. Yo he cortado dos rositas y dos verdes. La que no tenga el cartón de colores, Joana Rivero, podéis cortarlo de cartón normal y forráis el bordecito o lo pintan. Sin problema. Eso sería cartón. Y luego lo que serían las cartulinas, necesitan dos colitas de cartulina, blanca, dos milímetros más pequeñita que la portada. Sería para, supongo, la contraportada. Y luego dos colitas así para el cierre. Que esto iría en la parte del cierre con un broche. Eso sería lo que necesitaría. Ya sabéis que este directo lo ha pensado, lo ha diseñado, lo ha hecho todo, 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 todo. Laura de The Unscrap es, bueno, alucinantemente bonita. Y de verdad que estoy tan feliz y tan orgullosa de ella y tan agradecida de que forme parte de esta familia bella. Porque de verdad que, bueno, se lo curra un montón y, bueno, ya es nada más ver la sirena, la cola y ya dices, guau, qué pasada, ¿no? Bueno, quiero recordarles también que hicimos este proyecto tan hermoso y espectacular con Carmen Gniani. Por si no lo sabéis y no lo habéis visto, lo tenéis grabado tanto en Instagram como en YouTube. Es un álbum espectacular que además, bueno, creo que queda hermoso el lomito así, que esto es algo común, que se hace muchísimo en scrap. Pero con el acetato queda tan impresionante. Y luego, bueno, por dentro es súper bonito con una cajita así y tan elegante que se ve el dorado con el acetato, el rosa y el mostaza. Espectacular todo lo que hace Carmen. O sea, es que es maravilla pura. Este lo hizo Carmen Gniani y yo la seguí así igual que hoy, que yo voy a ir siguiendo a Laura. Y voy haciendo otra versión y así nos podéis ver en las dos pantallas. Y os podéis aclarar un poquito mejor si no entienden lo que ella hace, lo que yo, si no lo entienden lo que yo hago, pues ella. Así que también en el directo, en el fin de semana pasado, porque claro, nada más hemos descansado un fin de semana, que fue el fin de semana que me fui a México. De hecho, en el verano hemos hecho directos casi que todos los fines de semana, excepto el que estuve en México. Y el anterior a irme a México hicimos esta belleza con Yamari, Yami Crafty. Creo que es preciosísimo. Yo hasta le puse una fotito y todo, porque es que me encantaba el álbum como quedó. La combinación de los amarillos con los rosas y los azules y el blanco, o sea, me parece súper elegante y bonito. Y la piel yuco que es pues magia pura y es tan suavecita y bonita. También aquí le puse el acetato, como veis, que se nota que no me gusta el acetato. Bueno, yo los traje los dos para que lo veáis. Un besito a todas, en especial a México, porque voy a hablar un poquito primero, como os contaba, de mi experiencia en México, todo lo que hicimos, lo que hice y demás. Luego contaré unas sorpresas que tenemos para la web en agosto. Y como último, vamos a hablar sobre la suscripción un poquito, ¿vale? Estaremos empezando el directo sobre las 5 y 40 o así, que entrará Laura para hablar. Bueno, México. Por aquí estoy viendo a un montón de participantes del evento, así que gracias por estar aquí. Bueno, México fue una experiencia alucinante, de verdad que la experiencia fue muy, muy dulce. Y bueno, os voy a contar un poco todo y mis comentarios y mi impresión en general. Cuando me avisaron de que querían que fuera a México, la verdad es que voy a ser sincera, yo lo dudé un poco primero porque era algo a muy corto plazo. Y luego, segundo, porque la verdad es que, no sé, yo llevaba con mi enfermedad de México, pues llevaba una sensación agridulce. Y me daba un poquito de temor porque la pasé muy mal, ustedes no sé si se acuerdan, pero la pasé fatal y a nivel de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, luego dije, no, hay que ir otra vez. Además, se canceló el último evento que iba a ir a México con la tía. Y obviamente, yo tenía como un compromiso con México de esa cancelación antes de pandemia a México, pendiente. Y dije, pues nos vamos a México. Además, iba con alasme, que la verdad es que ya hace que mi... Papi, ya. Ya empezó. Hace que mis viajes sean un poco más divertidos porque yo soy una persona muy, muy, muy exigente conmigo misma y tengo mi carácter. Entonces, pues yo soy muy, muy, muy responsable y eso hace que sea demasiado dura conmigo misma. Entonces, yo a ella le doy responsabilidad porque es un toro loco, mi alasme. Y ella a mí me da un poquito de esa locura, entonces como que nos equilibramos. Porque ciertamente a las ni yo no nos parecemos en nada. O sea, en común tenemos muy poquitas cosas y eso creo que hace que nos enriquezcamos más la una a la otra. Entonces, dije, venga, me voy. Empezó el viaje y la verdad que el viaje fue buenísimo de ida porque el avión era increíble. O sea, era una aerolínea que yo no conocía y tenía un poco de miedo porque yo decía, ya vamos a ver si nos van a dar hasta de comer. Pero la verdad es que sorprendentemente espectacular el viaje. La gente es súper amable, las aeromosas. Nunca había viajado en una aerolínea que fueran tan amables, que todo fuera tan correcto. Todo impecable. Salimos a la hora. Era Iberojet. Al parecer es una aerolínea de ahí de México. Y la verdad que súper bien. Mi experiencia y la de alasme fue increíble. Luché para no dormirme porque llegábamos a las 7 de la tarde a México justo para dormir. Así que ya sabéis que yo soy una ranita que en cualquier charco se mete y una dormilona que en cualquier lugar se duerme. Entonces yo luché muchísimo para no dormirme. No me dormí, así que llegué a México súper cansada. Cenamos. Bueno, no, mentira. No cenamos, sino que directamente al hotel. Y dormí toda la noche plácidamente. Cuando llegamos al hotel nos dicen que había un montón de preciosas esperándonos para recibirnos. Obviamente ni alasme ni yo teníamos ganas de que nadie nos abrazara oliendo a zorro como estábamos oliendo. Porque llevábamos casi 20 horas de viaje sin ducharnos, con los pelos así. Bueno, con el chocho oliendo a zorro y todas en general. Pero no voy a negar que en cierto modo cuando entré por el hotel y las vi a todas allí tan emocionadas. De hecho, os cuento que me sentí un poco como Ricky Martin. Porque fue graciosísimo. O sea, porque estaba la gente del hotel. No, no, no. Hacían así para que no llegaran a nosotras, ¿no? A las ney a mí. Y yo así como que, ay, soy como Ricky Martin. ¡Ja, ja, ja, ja! Y obviamente cuando las vi ahí yo lo que tenía era ganas de abrazarlas y demás. Y yo dije, bueno, a ellas seguramente ni les importará que esté sudada y oliendo a zorro. Y le dije a la chica del hotel, no, tranquila, que me hace ilusión saludarlas y darles un beso. Además fue muy cortito. La verdad que las chicas fueron súper consideradas, que estábamos cansadas. Nos dieron un abrazo, cantamos. Y como a los 20 minutos o así ya nos fuimos a la habitación. Yo, entonces, bueno, me habían puesto en la misma habitación con Alasne y yo dije, no, no, no. Aquí yo, no. Yo necesito dormir y la Alasne la conozco como si lo hubiera parido. A mí deme en otra habitación. Pero efectivamente tenía tanta razón que la Alasne se echó una ducha y ella tenía mucha hambre. Yo suelo no cenar. Y entonces bajó, se comió unos tacos, se tomó unas copas, subió a yo no sé hasta qué hora. Hombre, me hubiera encantado, pero estaba muy cansada. Y yo además daba taller al otro día. Muy temprano, entonces quería estar súper fresca, divina y además súper como muy despierta, ¿no? Y claro, no sabía si iba a dormir por el jet lab. Entonces, bueno, me fui directa a dormir. Yo a las nueve ya estaba en la cama, arropadita así súper divina de la muerte, en plan feliz que he ido a dormir. Y al otro día empezó el evento. Bueno, el buffet, espectacular. O sea, yo, mi experiencia con la comida fue buenísima. No puedo decir absolutamente nada porque además en el buffet no había cosas picantes. Había cosas picantes, pero la mitad de las cosas no era picante. Nada de picante. Entonces eso fue muy, muy guay encontrarme con ello, que no fue la sensación que yo tuve la primera vez. Además había mucha variedad. Me encantó, o sea, comí delicioso. Los desayunos eran increíbles. Así que yo la verdad que comí súper rico. Yo dormí súper rico. Y mi experiencia fue muy buena. Cuando empezamos, bueno, yo me quedé un poco alucinada porque yo no me esperaba que decoraran tan bonito el lugar. Que hubiera tantos detalles. Teníamos una bolsita para cada chica. La mía decía, ¿y cómo estamos felices? Creo que en eso la organización fue impecable. Les pusieron un vaso con un vinilo con cada nombre de cada chica. Había un montón de globos rosas para el asne y para mí. He estado una luna con mi cara así de gigante. Yo os digo que yo mi sensación fue de sentirme Ricky Martin. O sea, fue como guau, qué magia. La verdad que fue súper bonito la entrada también. Luego ya nos habían visto, besado, tomado, hace fotos. Pero igual nosotros hicimos la entrada como si no nos hubieran visto. Bailamos y bueno, súper bonito. Hicimos un minuto de silencio por Cristel. Tanto Alasne como yo habíamos hablado que nos hacía ilusión, pues eso, ¿no? De rendirle un poquito de homenaje a Cristel, ya que había sido incluso parte del evento. Ella iba a asistir al evento. El primer día de taller, pues bueno, la verdad que ahí, bueno, ahí el micrófono fue un poco caos. Funcionaba, no funcionaba. Pero bueno, la verdad que nos apañamos. Y ya sabíamos que el proyecto no se iba a terminar. Porque el proyecto era el de Sirena, que son unas 10 horas de taller y solo tenía 5. Entonces, bueno, ya eso lo sabíamos todas. Pero lo disfrutamos muchísimo. Porque además, la portada les quedó hermosa. Cada uno la hizo como su forma diferente de hacer. Y la verdad que espectacular. Luego cuando terminó, empezó Alasne su taller, cortó, porque hizo una media jornada. Y luego volvía al otro día Alasne. Y al terminar, bueno, teníamos como la ilusión de compartir un poquito más con ellas. Así que nos fuimos a la piscina a tomarnos una copa. Porque además, el precio del taller incluía todo incluido. Es decir, comida ilimitada y bebidas ilimitadas. Era un todo incluido. Entonces, pues claro, obviamente teníamos que aprovechar los mojitos, las margaritas. Yo me tomé un vaso así de margarita esa noche. Y compartimos con las chicas que se quisieron quedar en la piscina un ratito. Hasta como las 12 y media, una de la mañana. Luego yo por la madrugada me quedaba trabajando. Porque justo a las 12, una de la mañana de México, eran mis 8, 7, 8 de la mañana de España. Así que me quedaba por la madrugada aprovechando para hablar con proveedores. Para hablar reposiciones importantes que Eli me iba diciendo por email o por whatsapp. O a pagos que tenía que hacer. Porque claro, yo tengo que trabajar pues todos los días por las mañanas. Y bueno, aunque allí era de sábado a domingo, pude hacer un par de cosas. No muchas, porque era fin de semana, pero pude hacer un par de cosas. Y me dormí. Al otro día venía otra vez el taller de alazne y el taller de obé. Para mi sorpresa, habían cambiado la decoración. No hacía falta, no era necesario. Y aún así tuvieron el gran detalle de cambiar los globos con los colores de obé. El naranja, el azul... Perdón. Un poquito resfriada. Y la verdad que fue, bueno, me quedé loca. Porque además pues era un detalle para ver. Ya le habían puesto una lona alazne con la cara de alazne así grandota. Y en general la chica, yo creo que nunca en mi vida me había hecho tantas fotos y tanto, tanto, tanto abrazo. De normal siempre piden muchas fotos, pero créanme que os encantan las fotos. O sea, era foto todo el tiempo, besos, abrazos, alegría. Era como muy alegre. En general todo el evento fue muy alegre. No había nadie que no estuviera feliz. Era como felicidad continua, desbordante durante todo el fin de semana. Cuando terminó el taller de Oved, que además vino vestido para comérselo. O sea, yo no podía estar más enamorada del outfit de Oved. Su taller fue precioso. Los tres además nos apoyamos muchísimo en los unos a los otros. Porque Oved jamás se fue del evento. Estuvo allí en el taller nuestro. Todo el tiempo estuvimos allí presentes. Que si queríamos no tendríamos que estar simplemente en nuestro taller. Y luego irnos a descansar. O ir a dar una vuelta por el hotel. Que había barra libre, piscina y demás. Y aún así nos apoyamos los tres todo el tiempo. Y apoyamos también a Miriam y a Ulises durante todo el fin de semana. Quedándonos allí por si las chicas querían una foto extra. Por si las chicas querían que le firmáramos de manera extra. O sea, de verdad que lo dimos todo. Por el evento en general todos. Tanto Ulises, como Miriam, como Oved, como Alasne y como yo. Lo que sería toda la organización. Estuvimos allí a tope de power durante todo el evento. Aunque no necesitáramos estar. Y creo que eso fue algo muy lindo. Porque además todos hicimos el proyecto del otro. Oved y Alasne hicieron mi taller. Alasne y yo hicimos el de Oved. Y Oved y yo hicimos el de Alasne. O sea, que todos hicimos el de todos en conjunto. Porque tenemos un kit para los dos. Entonces pues hicimos como que el proyecto de todos. Y luego esos proyectos se sortearon. Y bueno, muy lindo. Porque cuando se lo ganaban las chicas. Eso parecía una cosa horrible. Pero ellas se emocionaban. Y yo no me lo podía. Yo no podía dar crédito. Pero cuando terminó el evento. Pues vino obviamente el sorteo infinito. Lo que fue los retos, sorteos. Y un intercambio. Que bueno, ahí yo flipé. Yo no sabía nada del intercambio. Pero bueno, yo sorteé la academia entera. Como me regalo. Y bueno, fue graciosísimo. Porque yo lo había dicho. Y digo, bueno, yo no traje nada. Pero, ¿qué os parece si mi regalo del intercambio es la academia con todos los talleres? Y, ¡ay sí! Genial. Todo, todas emocionadas. Y claro, cuando se lo gana la persona que le toco. Se emociona a un nivel que yo no puedo describir la emoción que había allí. Y entonces ya luego grita, emoción. Saltamos, abrazos, fotos. Un rato, como cinco minutos o cuatro minutos. Y de repente me mira y me dice, ¿qué me gané? Yo os prometo que me meaba. O sea, ella estaba toda emocionada. Estaba toda feliz. No tenía ni idea de lo que se había ganado. Y fue como, o sea, ese momento fue épico. Porque ahí fue cuando yo dije, aquí pase lo que pase. La emoción es continua, infinita e ilimitada. Había un estado muy bonito de energía allí en ese taller. Bueno, fue increíble. Ya luego cuando le dije lo que se había ganado, fueron otros diez minutos de gritos, saltos y emoción. Y fue espectacular, la verdad. Así que fue súper divertido. Luego de allí, como si no fuera poco, pues nos fuimos de fiesta. ¿Nos fuimos de fiesta? Sí, nos fuimos de fiesta. Yo podía haberme ido a dormir, pero ciertamente me hacía ilusión compartir un poquito más con ella. Y en grupo, pues me animaba un poco más a salir por la noche. Todas y todos. Entonces, pues bueno, le avisamos a Obed. Porque luego nos tiramos por la piscina. Que eso fue una magia. O sea, erizar de todos nuestros pelos. Hasta los de allá abajo. Porque es que fue una energía alucinante. Tirarnos por la piscina, gritar, abrazarnos. Bueno, fue mágico, la verdad. Fue como... Como que, no sé. O sea, todo lo que yo os pueda transmitir en ilusión y emoción. En el estado de emoción y ilusión y felicidad continua e ilimitada. Yo no os puedo describir. Porque... Porque sí. Porque fue muy emocionante. Nos fuimos de fiesta. Yo estaba muy cansada. Porque además llevaba varios días acostándome tarde. El jet lag ya empezaba a notarse. Estaba bastante cansada. Pero aún así, me fui. Lo di todo. A las Neode también. Y todas las chicas. Bueno, no todas. Pero sí un grupo bastante significativo. Bailamos. Nos montamos encima de la silla a bailar. O sea, yo encima de una silla bailando reggaetón. Eso fue épico. Y todas, ¿eh? Todas en general. Súper felices. Alegre. Comimos súper rico. Fuimos al doctor... Doctor no. Señor Fro. Yo con el doctor. Demasiado genial ese lugar. Y luego ya a la una o así volvimos. Ese era el domingo. Así que el lunes se trabajaba en España. Y sí, tomamos chupitos que estaban buenísimos. Además, caros pero buenísimos. El lunes yo me quedé trabajando porque era lunes en España. Así que yo me quedé hasta como las 3, 4 de la mañana trabajando. Respondiendo email. Y sobre todo intentando resolver cosas importantes de los lunes. Estaba muy cansada. Estaba muy cansada, la verdad, pero feliz. Y cuando terminó el evento, pues yo pudiera decir que el evento terminó con broche de oro. Porque sí, porque terminó con broche de oro. O sea, mágico. Además, conseguí dentro del evento dos artistas. Todos son artistas, obviamente. Pero sabéis que tengo como un ojo para los talentos. Y eso es una flor que siempre me he hecho. Porque si no me lo he hecho yo, pues mi abuelita está muy lejos. Como dice Laurita. Y bueno, conseguí a dos personas que me encantó su talento allí. Y de hecho, les pedí colaboración a estas dos personas. Siempre cuando viajo me voy como con el ojo. Pero también con el corazón. Porque para mí es muy importante no solo el artista, sino la persona. Si me da buena energía, si me da buen feeling. Si, de verdad. Y en general, en México hay mucho talento. Creo que tiene que ver porque en México, básicamente, hay muchísimo arte manual. Hay muchísimo arte desde que son pequeñitos. Es un país con mucho folclor cultural a nivel artístico. Entonces, creo que tiene mucho que ver que de normal en México siempre consiga a gente con mucho talento. Bueno, de verdad que fue increíble, la verdad. Encontrarlos porque además me encantaron. Son Miguel y Sol. Que además les pedí colaboración y demás. Sabrán de ellos porque para Navidad quiero que colaboren con la marca. Y bueno, se los pedí de una manera muy linda además también. Mira, por aquí está Miguel, que está por allí. Miguel Ivánes López. Y la verdad que me encantó conocerlos. A todos. Pero bueno, sí que hay siempre alguien que, en fin, por alguna u otra razón o por algún otro momento específico, te fijas más. Más cosas. El lunes. Bueno, eso es todo maravilloso. Pero el lunes fue un poco terrible para mí. Y aquí empiezo con el caos. Porque, claro, os cuento que estaba muy cansada. Y que luego además, el día lunes, por la madrugada, me quedé trabajando. El lunes fue una mañana terribliosa para mí y para el ASNE. No sé por qué, pero bueno, todo empezó mal. Porque tuve varios problemas a nivel de empresa en los e-mails. Y me vi incapacitada para resolverlos desde allí. Era como, Dios mío, ¿qué hago? En cierto modo, me dio tranquilidad. Porque, obviamente, había trabajado un poco y había podido resolver cosas. Pero había cosas que no podía resolver hasta que no llegara a España. Que era, no, hasta los jueves. O sea, que era muchísimo. Así que, mira, aquí todo el mundo hablando de Sol, que es maravillosa. La verdad es que sí, me encantó esta chica. Me encantó. Bueno, a todo esto, para que vean que el universo es perfecto. Yo no iba a participar en el intercambio. Y me dio por participar porque yo me meto en todos los araos para compartir con vosotras. Y acepté estar en el intercambio, que perfectamente podía haber no participado. Y me tocó Sol. Y lo que me regaló fue tan impresionante de ver que yo... O sea, ver su manera de trabajar en un álbum en mi mano fue alucinante. O sea, yo no puedo describir la belleza del proyecto que ella me regaló. Y claro, no pude, no pude. O sea, el universo es de verdad perfecto. Bueno, entonces el lunes me levanto por la mañana así con una energía un poco chunga. Porque estaba como preocupada por algo que había pasado en la empresa. Estuve hablando con Ale y además era algo gordo. Y me amanecí yo ya con la... Con eso no estaba yo bien. Aparte, por la mañana me viene la regla. Cosa que no me tenía que venir. Y además, pues me he puesto a llorar. He estado muy triste y demás. Muy triste por la mañana. Pero bueno, yo dije, ya está, Joana. Ya está. Es tu día libre. Es tu momento. Es tu... Respira. Olvídate todo lo que ha pasado desde la madrugada hasta la mañana. Ya está. Venga. A salir. Bueno, me pinté la boca. Ese día a las que yo teníamos pues la ilusión de que fuera un día perfecto. Porque, bueno, nos estábamos quedando. Yo ya luego empecé a pensar que no me tenía que haber quedado. Por los problemas que habían pasado en la empresa y tal. Bueno, salgo al balcón y digo, ya está, Joana. Súperalo. Sal por el balcón. Mira el hermoso amanecer. Y ya está. Ahora eso y me caigo por el balcón. Me caí. Me di un golpe, pero ya está. Yo agarré, me sobé, me limpié. Seguí. Había allí como el balcón, como unos tornillos, una cosa. Me hice un poquito de daño. Y ya, entre lo de la empresa. Entre que me había venido la regla. Y entre que me había caído, la cosa no estaba pintando bien. Bueno, total, que salgo con toda mi buena energía y mi buena fe, olvidando todo lo que había pasado antes de salir de la habitación. Salgo a la habitación y, bueno, un montón de chicas allí pidiéndome fotos, una cosa, otra cosa. Yo, la verdad, es que, sinceramente, estaba un poquito de mala leche. Y salí, desayuné, me tomé el café. Pasa otra cosa, pasa otra cosa, otra cosa, al asne me viene con otra historia. Al asne, además, no para de hablar. Y durante todo el desayuno, chiquitiqui, 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 chiquitiqui. Y ya yo estaba, o sea, os prometo que estaba de los nervios. Y entonces, en eso, claro, toda esa energía al final se traduce en que perdí el móvil. Y el móvil estuvo perdido cerca de media hora a 45 minutos. Para mí fueron como tres días. Pero realmente fueron solo 40 minutos que estuvo perdido el móvil. No era solo por el móvil, que además el móvil lo acababa de comprar y era el último iPhone, Pro, Max, no sé qué. Sino que además yo allí tengo todo lo de la empresa. Y sabéis que ahora ya simplemente con tener el móvil ya te pueden quitar todo el dinero de las cuentas. Y ahí tengo la cuenta de la empresa, en fin, mil cosas. Entonces, pues claro, me puse muy nerviosa. Total que nos fuimos a comer después que recuperé el móvil. Y resulta que lo había acogido alguien, pero no nos podía avisar porque tampoco teníamos Wi-Fi. No nos llegaban los mensajes. Bueno, en fin, entre todo lo que había pasado por la mañana. Tenía un dolor de vientre horroroso. Yo, de verdad, fuimos a comer. Y entonces, cuando fuimos a comer en la reserva nos dijeron que no estábamos. Pero sí estábamos, pero luego, desastre. Le dije al lado, mira, nos vamos. Nos vamos de aquí. Porque hay que romper con esta energía de aquí. Porque de verdad, te prometo que es que nos estaban pasando una cosa tras otra. Y yo estaba. Yo no quería ya estar ahí. Yo estaba yo ya. No, 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 no. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo no quiero ya nada. Yo estaba como tóxica. Estaba tóxica por la mañana del lunes. Y al hazme también. Entonces, al final decidimos, si nos vamos, mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Y hemos decidido irnos del hotel, cosa que no teníamos planeada. Pero porque no estábamos logrando desconectar y era la una de la tarde y nuestro día maravilloso de desconexión estaba siendo una mierda. Y le dije, mira, nos vamos. Yo me voy a poner un tampa y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Porque aquí no estamos logrando desconectar. Estamos en un hilado de todo mal y necesitamos irnos. Y al hazme, es verdad. Entonces fuimos a que hay un señor ahí. Más bello ese señor. Ay, no me lo como. No, ustedes tranquilas, señoritas. Que nosotras vamos, nosotros les vamos a garantizar un maravilloso. Y ahí ya yo estaba feliz. Nos vamos a desconectar, a cambiar de aire. Porque la verdad que ciertamente normalmente no me pasan tantas cosas malas una tras otra. Pero bueno, yo creo que fue un poco por el problema de la empresa que tuve, la regla y demás. Que ya mi energía no estaba siendo bonita. Y entonces nos dijeron que nos fuéramos a Escaret fuego. Mira, todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Porque además le dijimos al señor. Necesitamos algo que nos dé ramazo. Porque estamos tóxicas, señor. Necesitamos irnos de aquí. Porque aquí, no sé por qué, hoy hemos estado como con cosas que nos han estado pasando. Entonces necesitamos como liberar adrenalina. Y entonces nos saca lo de Escaret fuego. Explore, eso, explora. Nos saca, explore. Qué parque más increíble. Bueno, yo nada más con deciros. Os voy a mostrar algunas fotos, ¿vale? Es que era mágico. Yo de verdad no puedo describir el lugar. Porque luego había como... Era todo hecho en cosas naturales. O sea, esto no era hecho por el humano. Era hecho por Dios. Por la creación del universo. Y te la adecuaban para que tú pudieras ir por allí. Entonces obviamente hacían arreglos. Ponían escaleras, ponían toboganes. El piso lo mejoraban. Pero en realidad era un sitio que era hecho de la naturaleza. Entonces era flipante. Porque veías hasta murciélagos por allí. Mira, fue tirarnos de la primera tirolina. Y os prometo que fue ya cambiar completamente todo. Pero eso os recomiendo cuando les estén pasando cosas una tras otra que puede pasar. Y que tú estés en una energía no bonita. Que salgas de ese lugar. Que te levantes. Así como cuando hacemos Scra también. Que todo como que nos va saliendo mal, 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 mal. Y no logramos encaudar que nos salga bien. Pues lo mismo con el Scra. Lo mismo pasa con la vida. Te levantas. Te tomas algo. Te tiras a un sitio. Te vas a otro sitio. Te pones a ver un capítulo de una serie. Y vuelves. Y otra vez vuelves a ser tú. Yo realmente el lunes por la mañana no era yo. Sinceramente. Pero bueno. Puede pasar. Y me pasó. ¿Qué vamos a hacer? Pero valió la pena ponerme así. Porque si no, no hubiéramos ido a este lugar. Ni al lugar que fuimos el martes. Que no os lo he enseñado. Ahora os lo enseño. O sea. Fue increíble. Ahora os voy a mostrar otra cosa. Por ejemplo. Cuando nos lanzamos de las tirolinas. Porque había 17 tirolinas. Yo no sé si este vídeo te lo dejen mostrar. No sé si este vídeo te lo dejen. Porque ya no se lo dejen.